El ingreso solidario está previsto para expirar en el último día de este mes, pero sabemos que se presentará al Congreso este proyecto de protección social y estabilidad fiscal el 20 de julio y no podemos dejar a estas familias desguarnecidas en estos recursos necesarios mientras se adelanta ese trámite en el Congreso de la República. Con gestión presupuestal, con eficiencias en el DPS, hoy quiero dejar claro que garantizaremos el ingreso solidario hasta finales del mes de agosto para que podamos tener este trámite en el Congreso de la República y seguir protegiendo a las familias que tanto lo necesitan. Gracias por ver el video.